Han pasado en centro y norte de Europa. Vienen hasta aquí buscando un clima un poquito más cálido, donde pasar el frío invierno. Y todas las primaveras desde África llegan los milanos negros. Los milanos negros se instalan en Cantabria, perdón, en España, durante la primavera y el verano. Salvo los que se quedan aquí en Cantabria, que esos se marchan antes. Porque...